¡Suscríbete al canal! 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 Es grandeilidad es amplio y le gusta campear buscando llave buscando plan orale yo no entendí que que estaba haciendo te hiciste el tag y jugó con tus especiales Y para que se pudiera capturar, salió el Ardio Beck y Pac-Man. Oh, el de Pac-Man. Es un trabajo en la ocupación de Pac-Man. Es un match muy interesante porque son monos súper poco vistos. O sea, realmente Game & Watch en el mundo está Gamer y Reggie. Reggie. Y Reggie es el mejor. Sí. Number one. Y Pac-Man, pues... En Japón. O sea, Kameh me abadango de apenas en las cero sagas. En doble sacaron, doble Pac-Man, doble Wario. Estuvieron así, para ya sea. Aunque en Japón les gustó Pac-Man. Pac-Man y Wario, es un modo muy raro todavía. Megaman. El meta es muy... O sea, aunque el meta mundial es como el igual. El character meta es distinto. Igual, Amsa, por supuesto. Y Yoshi. Tiene que ser rojo. La navecita. No se va a nadie. Voy a smash para jugarse deshidrante. La armadura del smash se come en los ataques de Lai. Sí. Sí. Logró... Eh... Reducir la ventaja de Lai. Bastante. Cerrar la brecha. Todavía no concreta ningún primer stock. Pero... En ese rango. Se ve bastante bien el juego. Sí que se ve compuesto. Sí que se ve listo para acabar con él. Deshidrante de la maldición. ¡Para arriba! Sí que se fue. Tomando el primer stock, 92% es un buen porcentaje. Es medio bajo. Yo creo que si aguanta unos buenos... Unos buenos golpecitos. Sí que no tiene ningún quinto ni nada por el estilo. Dash Attack. No lo... Contra el agarrón. No sé que está buscando el animal. Chiqui me desesperado por buscar un agarrón o algo parecido. Un kill move. Tut tut. Pues... ¿Qué kill confirmes tiene? Throw a tut tut. Down throw, tut tut. Down throw, nueve. Si esto sale. Bueno, pero... Creo que tiene algo como... Jab smash o algo así. Jab smash? Creo. Uno. Smash. Bueno, tiene buen frame. No dudaría que fuera así. Entre a ese raid. Like con mucho daño para confirmar lo que sea. No estás pudiendo encontrar nada así. Un agarrón. Un agarrón. Un agarrón. Para abajo. Buscamos un desintercambio. Si esto está muy agresivo sobre Like. Se siente como muy avergonzado de que está perdido en el tren. Sí, una vida. Back throw. Digo, backer. Tampoco entra. Smash. Retaliation. Like. Por el gane. No entra. No concreta. Otro smash. Esa smash tiene muy poca clase. Debería dejarlo de hacer. Por lo menos ahí. Pues. Está aguantando muy bien Like. O sea. Manteniendo bien aferrarnos ese stock. Bien presionado. Pero está aguantando súper bien la presión. Oh. Se quita de encima. Muy buena awareness. Ajá. Porque pudo haberse muerto ya en ese momento. Llavecita. 75%. Si tiene problemas. Paciencia. Total de Like. Muy, muy ligero. Pac-Man. No particularmente fuerte. Pero con. Tiene bastante rail. Puede. Pues un campanazo y un smash. Va para abajo. Se lo llevo. Adiós. Se lo llevo. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Daylight. Compositivo. Miren su cara. Su cara de este men. Está ganando. No solo tiene la presión. Sino tiene la presión social. De que está perdiendo. Todos sus amiguitos. Como cuando te empujan tus amigas. Jajaja. Vamos a ir. Tercer. Juego. Ya nos juntaron el hype. Voy a buscarme. Díganme que está buscando ahora. Se está cayendo en todo. Ya se quebró. Nerd. Cadena de Nerds. Emparejando porcentajes. Muy buen combo. Donde la deba ver. Tiene que quedar mucho más paciente. Va a regresar. Tipo propuesto. Pac-Man. Trampolines. Campanazo. Nada. Y arriba ve. Trades. Sí, unos trades. Tienen los usuarios. Y... Tirando. Ahí. No. Lo que nos comentaron. Tres Minus. Cómo sabes. Ese... Como confidence. De Pac-Man. El campeón. Para afuera. Va a volver. Va a volver. Sí volvió. Sí volvió. Un saludo. Y Light consigue su equipo de nuevo. Y Light consigue su equipo de nuevo. Tranquilo City. Luminando el escenario. Sin preocupaciones. Tutut no entra. Pero el Rage es lo que... Lo que dice es lo que está peligroso para City. Sí, es una variable muy fuerte. Si tú así se fue en el juego anterior. Pues Attack. No logró 2 frames. Es algo muy fuerte en lo que es Smash 4. El... El que... Aquí la ventaja... O sea, si en Smash nunca hay ventaja. Aquí menos. Nerf, nerf. Digo... Neutral, neutral. Si tienes a ver cómo matar a Light. Después del Side B... Es Freefall? O de Pac-Man? O puede eso? No, tiene la arriba. Ah, ok. Downer... No es suficiente. O sea que Light, el Hulk que ganó pasado, no fue suicida. Lo que hizo. No. Lo va a matar otra vez. Se la va a voltear. Uy, buen spacing. Dice Attack. No, por supuesto que no. Dice Dice Attack. No mata nunca. Cae en el hidrantito. Y lo quita del camino. Buen Fer para quitarlo de encima. Uy, sube. Recupera el control en el stage. Se va a ir City. Ya casi están en parejos. ¡La campana hizo! ¡La campana no entra! ¡Más muy arriba! De nuevo fallando el... City se está sucumbiendo ante la presión. Recordemos que... Que... Arriba. Nope. Que Light la vez pasada que perdió. Le dio un campanazo y no pudo capitalizar después de la campana. Vamos a ver si... Un agarrón. Cualquiera de los con un agarrón. Agarró para atrás. ¡Muerto! City está quebrando para atrás de la presión. Una agarrón tutut. La llavecita. ¡Muerto! 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 ¡La tortuga! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! ¡Uy, uy, uy! Sí. Buen... Buena reacción. No estás pudiendo matar con ese mono. Siempre que sacas los ítems... Como que flota el Pac-Man, ¿no? Un poquito. Un stall. Ajá. ¡No! ¡Ahí está! Se entregó... Pero... Pues catorce por ciento. Puede ser... Hubiera... Hubiera bien bajado ese balón, la verdad. Aguantó bien el portátil. Light no le hizo mucho daño. ¡Buckthrow! ¡Buckthrow! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde se va? Me recordó a Leito... Leito. Leito. Consiguiendo un stock contra Larry Lord así en plataforma. Oh, sí. Oh, sí. Son los machitos. En sesenta por ciento. Pero... Leito campeando en la plataforma buscando el backthrow. El quesito. Buen tilt. Nerd. Buen porcentaje de parte de City subiendo a 36. Muy conseguido, eh. Otro nerd para cubrirse. No entra. Multihits. Para ganarle a Lerdoch. Tortuguilla mordelona. Quesitos. ¡Uy! Inmunidad. Por notajes. Está cayendo mucho por el Downer. Light no puede castigarlo tampoco. Light tiene que buscar... Light tiene que buscar... Tiene que buscar un ejemplo para Mike. No se puede limpiarlo ni los Minecraft ni nada. Buena presencia. Por batería no viene la tortuga. Espérate, City no tiene por qué acercarse. No tiene por qué acercarse. No se puede estar rindando tanto. Bien, y me convierte conmigo. ¿Cómo se utiliza? Buen... Buen hidrante. Buena fresa en la cara. Se le va a emparejar el porcentaje. Cubre bien la tortuga. Light cuando... Más seguro. Más seguro que hace. No le ha entrado... No le ha entrado el porcentaje Light desde hace... Un minuto. Podría ser. Uy, ahí está el... De la tortuga. Castiga bien. La fresa. La cereza. Ventaja de City otra vez. Podemos que echar hype. La gente sí está... El duelo. Es el duelo del siglo. Agüita con tortuga. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Para mí me pone nervioso el off B de Backman. También yo... Para mí en este mismo brinco estaba el Spike con abajo, con Downer. Uy, uy, uy. El off B. Tech. ¿Tec? ¿Va a regresar? Sí. Va a volver. No, otra vez. Oper. No tiene ningún combo, ninguna cara después de ese Oper. Un minuto. Citi contra Lai. Citi contra Lai. Citi contra Lai 3. Buena navecita. Por arriba Lai buscando. Y... Dash attack. Oper. Citi defendiéndose. Ambos siendo totalmente inseguros. Citi está siendo paciente. Citi no está... Ninguno de los dos. Ninguno de los dos está siendo paciente. Dash attack. Como dijo Leonidas, el tiempo y el tiempo. Tranquilo, Milo. 40 segundos. Vas ganando. No tienes por qué acercarte. Dash attack. Mal agarrote estos segundos. No me de cuenta. Coach Leo. Coach Leo diciendo... Hey, carnal. Aguanta Vara hijo. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que esto no se vira Time Out. Va a pasar algo. Insuficiente. 20 segundos. Llave. Llave. Campana. Tenemos campana. Uhhh. Coach a la campana. Super bien agarrado la campana. La suelta. Tranquilo. El agüita, no. 17 segundos. Esto está demasiado... Un hit va a emparejar. Tutut. Buen DI. No tiene que subir. Si sube el... Un toque, un toque y eso empareja. Siete segundos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. City bien jugado. Bien aguchado el tiempo. City muerto de nervios. Muerto de nervios. Aquí lo vieron. Time out.